Para ser guardia de un jefe, no basta con ser valiente Además de ser muy fiel, hay que ser inteligente Un hombre lo demostró, en presencia de la gente Año del 94, en la historia quedaría La Judicial Federal, por alguien grande venía Eran órdenes precisas, de la Procuraduría En los radios que portaban, la orden no se hizo esperar Por metrallas en las manos, bloquearon el boulevard Y al carro donde venía, se empezaron a tirar El Chito era un gran amigo, más valiente que una fiera Tomando un cuerno de chivo, contestó la balacera Y muriendo por su jefe, evitó que lo aprendiera Ser guardia no es cosa fácil, Chito nos dio la razón Hay que cumplir sin dudarlo, cada orden que da el patrón Y morirse si es preciso, sea cual fuera la ocasión Esa frontera del norte, como se ha vuelto La respetan en el mundo, por violenta y peligrosa Porque defiende su suelo, pura gente poderosa Amigos y familiares, te recuerdan con cariño Esa tierra sin maloense, hoy de luto se ha vestido Porque hombres como era el Chito, que poquitos han nacido Bienvenidos todos los sueños El Chito, que oathada y peligrosa Gracias.